La receta de hoy es... Pisto Manchego, la receta de la Abuela Patro. Ingredientes 9 tomates medianos 2 pimientos verdes medianos 1 pimiento rojo 1 berenjena 1 calabacín 1 cebolla 1 diente de ajo 1 cucharadita de azúcar 2 cucharaditas de sal y aceite de oliva. Comenzaremos limpiando y troceando los pimientos. La cebolla Lavaremos y trituraremos los tomates. En una sartén agregaremos un poco de aceite. Cuando esté caliente añadiremos la cebolla. La removeremos y cuando la veamos pochada le agregaremos el diente de ajo bien troceado. Al minuto de echar el diente de ajo le añadiremos los pimientos, el verde y el rojo. Le añadiremos un poco de sal y removeremos. Será ahora el momento de lavar y trocear el calabacín y la berenjena. Pasado unos minutos, a fuego medio-alto y cuando veamos los pimientos un poco tiernos le agregaremos el tomate rallado. Tras un par de minutos le añadiremos una cucharadita de azúcar y otra de sal. Lo dejaremos cocinar durante unos 10 minutos. Mientras tanto, en otra sartén freiremos primero los trozos de la berenjena. Aprovechamos este momento para remover un poco el tomate. Haremos el mismo con el calabacín. Pasado los 10 minutos, le agregaremos los trozos de berenjena y calabacín ya fritos. Lo removeremos bien y lo dejaremos de nuevo cocinar hasta que veamos que el tomate ya se ha oscurecido y se ha eliminado todo el líquido. Estos serán unos 15 minutos aproximadamente. Cuando termines, déjala reposar un par de minutos. Ya solo faltará emplatar. Nosotros hemos acompañado esta riquísima receta de la abuela patro con un bolo frito y patatas crujientes. ¡Buen provecho! Esperamos que te haya gustado la receta. Deseamos que te suscribas a nuestro canal. Para ello, solo tienes que pulsar en un botón como este. También te invitamos a que veas esta otra receta. Muchas gracias.